No de vocales, sino de vocales, vocales. Chequeen esto. El equipo amarillo ya tiene tres campanadas, está yendo a buscar su puerta, mientras que el equipo va a buscar su tercero. El equipo amarillo ya tiene tres campanadas, está yendo a buscar su puerta, mientras que el equipo va a buscar su tercero. ¡No! ¡No! Y estoy segura que a Miguel Cervantes Saavedra, alias Ingrid y Casa, en este momento, le sangran los ojos. Señores, cuando yo vi esta vaina en Calle 7, yo que Ingrid y Casa no vean esto, si lo ocultamos, lo guardé y se lo traje aquí, hoy sábado para que lo viera. Ingrid, que es prima hermana perdida de Miguel Cervantes Saavedra, sé que se retuerce, porque este es un juego Calle 7, no me juego, hablan de cosas españolas, se dan cuenta que es el idiato y demás. Sin embargo, en toda la frase, toda la oración, hay muchas equivocaciones. Ingrid Saavedra de casa, es todo tuyo. Profesora Ingrid, explícanos los errores que tiene esta oración, por favor. Señoras y señores, si ustedes tienen a sus hijos cerca, por favor, párenlos enfrente de la televisión, que siguieron eso ese día de Calle 7. Por favor, vuelvan a ver ahora, suelta el wichy, que es la única vez que les voy a recomendar que pongan a sus hijos enfrente del televisor para ver esto. Y les avisan que no es el hiato, es el diptongo. Segundo, sílaba, que yo no sé por qué no le hicieron Zoom, lleva tilde, no es la sílaba, es la sílaba. Y las vocales, señores, sí, las vocales, no son vocales, son vocales. Las vocales, por favor, al asno que haya escrito eso, porque sí, cualquier persona que tenga un trabajo en cualquier medio de comunicación, mínimo tiene que tener 12 años haberlo pasado por la escuela para reconocer esto. Así es que vamos a volver, repito. ¡Va la maestra, va la maestra! Todos los señores de Telemetro que escriben, por favor, ahí, me lo sientan también, se los voy a agradecer, ¿ah? ¡Impresora! No voy a explorar por esto, estoy gratis, va por su especial en la casa. Evelyn, hazme doble box para que la gente vea cómo estuvo escrito realmente el juego en Calle 7 y las correcciones que le va a hacer la maestra Ingrid y que hace aquí. Vale, maestra, todo tuyo, maestra Ingrid. Bueno, el burrito sabanero que escribió eso, escribió vocales. No es vocales con B de burro, es vocales con V. ¿Hubo de qué? De vaca. De válvula. De vocales. De Vicente. De veo. Ajá. De vivo. De voy. Jackie, vas a caer, te has meto. De vengo. Jackie. Jackie se quedó como callada, ¿no? Bueno, Jackie, cuidado. Segundo. Segundo. Sílabas, sílabas. Sílabas. Oye, musiquita, algo. Sílabas, no es sílabas. No es sílabas, no, no es sílabas. Si planchas, si trapeas, si barres, no. Es sílabas. Ese palito sirve para algo, no está en el teclado por gusto pintado, señoras y señores. No, no es una mugre encima del teclado, es una tilde. Se dice sílabas. Sílabas. ¿A dónde está la tilde? En la I. Sílabas. 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 Porque ustedes, al que le pagan allá para eso, que haga la tarea. Pero ya yo estoy indignada con todo esto. Yo estoy harta de esto. Yo me voy. No, 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 maestra. Maestra. Se fue la maestra indignada. Es que realmente, no entendemos por qué, cómo hacen esto. Si realmente era para educar a los teens, porque era para los teens. ¿Qué es para los teens? Lo están maleducando con todos esos errores allí. Yo no soy perfecto. Yo lo sé. Franklin es lo peor que existe en la tradición panameña. Franklin se enreda hablando. A veces no me entienden. Por eso ponen zap, Franklin, para entenderme. Si la frase no hubiera tenido nada que ver con el idioma, vamos a pensar qué pudo de paso, pero encima te están dando una regla que tiene que ver con ortografía, con gramática, con lo que tú quieras en el español y te lo ponen mal escrito. Y Gris es un asesinato. Me voy de nuevo. A la gramática, señores. Es un asesinato. La gramática, por favor, que alguien les explique. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Tú tranquilo. Algún día tendremos un mejor Panamá con gente que pueda escribir mejor. Te lo prometo con el hashtag legalicenlaortografía. Cominamos con más, señoras y señores. Esto ha sido muy difícil. Esto es lo más difícil que ha pasado en la televisión para pie. ¿Sabes que yo tengo trabajo aquí? Sí. Ingrid, cambia el tema, por favor. Vamos a cambiar. Por favor. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.